Es que es raro, yo comiendo turrón de crema catalana Bienvenidos a un vlog más más Nos vamos a casa de Carlos, mi amigo Vamos a hacer un vídeo Que se llama Cooking Pooping No, Popping Ay mierda, estamos subiendo no bajando Siempre me pasa lo mismo, tío Cooking Popping, no Cooking Popping Porque Cooking Popping sería como cocinar cagando ¿No? Ay, alguien huele muy bien por aquí Eres tú Pues Este es un juego Que es comida en miniatura monísima En serio Así que nada, como a Carlos sé que le gusta mucho Vamos a ir a su casa Hola Aquí venís a mi casa Has la mido la óptica Mira, se ha sentado en su trono Carlos, ¿qué pasaría si te dijera que quiero casarme contigo? ¿Qué? Dirías que sí, joder ¿Quieres casarte conmigo? Sí Antes de imitarme, intenta criticarme Producción No, no, lo vengo de aquí No El pooping Oh, yeah Ahí está al revés Yeah Bueno, esto lo compramos en Art de Triomphe, en una tienda japonesa ¿En serio lo compraste? Sí Sí, es muy guay Y hay un montón, hay un montón Hay de sushi, de donuts, de muchas cosas Así que bueno, vamos a hacer ramen en miniatura Tendremos todos los preparativos listos para empezar ¿Preparativos? Que asco, parece como... ¡Ey, ey, ey, ey! Bueno, va Hola, artemaniacos Un momento, esto trae instrucciones porque ese es otro tema ¡Qué japo! ¿Cómo no sabéis hacer esto? Como veis, mi hermano ha recortado este bowl súper bien Huele a chicle esto Hay que partirlo con la mitad esto, ¿no? Para hacer dos A mí me da mucho asco porque... Por un momento, es imposible, esto está más duro que una piedra Porque hay que manosearlo A ver, Pablo, quizás lo tienes que hacer tú Que tú eres aquí el manitas Venga, hazlo ¡Manoplaz! ¡Eres el manoplaz! Da mucho asco, tío A ver, de algo hay que morir, ¿vale? Y murieron de aquella chucha ¿Te imaginas? Vale, ahora hay que meterlo aquí Popping, cooking Primero pone una O Eso va a ser los bordes de la empadadilla Pero un momento, algo habrá que meter aquí dentro, ¿no? Sí, sí, ahora hay que abrir Las pelotillas ¡Qué asco, compañero! Las pelotillas ¡Pelotillas! ¡Ay, ay, ay! ¡It's not enough to see you! ¡Wooow! Vale, a ver Hay que recortarlo un poco ¡Mira qué mono! Mira, así, una empadadilla perfecta Si no sale bien cualquier programa de la vida, tijeras del pescado Yo mientras voy a ir chafando el huevecillo Huevecillo, qué asco Los huevecillos Los huevecillos Me está cogiendo unas pelusillas ¡Ya, ya, ya! ¡Más culo! 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 Métela ahí Y yo le voy a poner La karma El contenido que, ¿sabes? Huele súper dulce A ver, a ver Hay que dejar unos risantitos, ¿eh? Para luego Sí Sí ¡Wooow! Y ahora se recorta ¡Oooow! ¡Yes! ¡My supernatural world! Vamos a empezar a hacer el caldo Poniendo agua hasta la línea Hasta esta línea Hasta la línea Ten cuidado, no te quedes Vale, ¿me subes un poco el plato, por favor? ¡El plato! Vamos allá ¡Vale! Vale Me he pasado el plato Caldo Dios ¡Son los vídeos! 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 ¡Segurísima! ¡Segurísima! ¡Echa el agua, tío! He hecho todo, ¿eh? Sí, échalo ahí Vale Ahora sí que sí No sé Estoy en duda Agua hasta la línea Y el caldo Ahora Con este sobrecito Tenemos que pincharlo Para hacer como un sobrepastelero ¿Un sobrepastelero? ¿Cómo se dice? Una mandapastelera ¡Ay, perdón! ¡Ay, Dios! Está durísimo, ¿no? ¡Dios! ¡Qué durísimo! ¡Qué duro! Vale Y ahora viene Y Pablo diciendo Habrá que calentarlo, ¿no? Y ahora viene por lo que se llama Pooping cookie ¡Ay! Pooping ¡Qué asco! A ver ¿Qué tienes? ¡Qué nervios! ¡Qué caquita más sexy! ¡Qué guay! ¿Quieres verlo? ¿Mola muchísimo? No, yo con verlo Me satisface ¡Qué total, eh! ¡Qué guay! Aquí sí que tienes que apretar fuerte ¡Ay, el huevo! Carlos, dilo bien, por favor Míralo ¡Qué delicadillo es él! ¡Qué guay! Vale, le vamos a poner La yema Esto que no quito A la hueva ¡Ahí! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para que no se vea! Y... El naruto ¡No! ¡Ahí no! ¿Cómo que no? ¡Que ahí están los guisantes! ¡Joder! Todo lo hago mal Ya no me tomas la mano Está nervioso ¡Mira qué mono! Está nervioso Está nervioso Pero con esos guisantes ya ¡Nazno! Ocho manos manoseando la comida Este es... El resultado ¡Tadá! Guiotas ahí en la mesa Yo no lo puedo comer porque tiene gelatina ¿En serio? Primero vamos a poder probar las guiotas ¿Vale? Las guiotas, vale Una es la mitad y el otro para Carlos Un momento ¡Ah! ¡Esto es un chicle! ¿Qué dices? Lo que estamos haciendo Es como los caramelos Como un suguus Es un suguus Es muy raro porque estaba el chocolate Ana, el probadlo No, no Yo no lo pruebo porque esto no es verano Lleva gelatina Para quien quiera dar la información ¿Sabéis ese chicle de fresa muy muy de niño Que está malísimo? Pues así Bueno va Y ahora este ramen delicioso Que tiene pinta de saber así Ese puro caldo de ramen Con esos fideos de arroz Mmmmm ¡Dios! Se ha quedado sólido Se lo come todo él Se ha quedado sólido Jala, jala ¿Has tenido lo de una? ¡Mmm! Muerte, muerte, muerte ¡Venga! A ver Pablo Venga que te voy a comer Oh dios mio Jajaja 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 No me gusta, eh Uy Tómatelos Mi hermano no quiere Dios Jajaja 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 No, no está malo Pero yo me espero Viendo este raro delicioso Que sepa, así salado y delicioso Como esa salsa de soja Y no, ¿sabes? Achuche mal, ¿sabes? A ver, le pongo al juego un 10 porque me parece divertidísimo Es muy guay Sabor, pues un 5 Es interactivo Así que bueno, dejadme en los comentarios si os ha gustado este vídeo Si os ha gustado, haremos otro de sushi, de donuts Por cierto, Carlos tiene canal Así que podéis ir, es Play Charlie Y dadle a votos Porque está desesperado No puede más Se pasa el día editando pa' qué, pa' nada Es broma Pero paseos por su canal que vale la pena, ¿vale? Así que bueno, nos vemos mañana Adiós Hay como demasiadas manos en este vídeo